desde Chiclayo, y les contamos que un químico farmacéutico fue captado robando dinero del agente bancario que funciona en la botica donde trabaja. Nuestro compañero Leonardo Cabrera nos tiene más detalles desde Los Olivos. Así es, distrito de Los Olivos, lamentablemente los trabajadores de una botica aquí se han percatado que un profesional de la salud estaba robando en este negocio. Las cámaras de seguridad han registrado cuando un químico farmacéutico estaba retirando dinero de su propio trabajo y ahora de él no se sabe nada. Estamos aquí acompañados del señor Teobaldo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a la tina. ¿Cómo se percatan de esto? El día, el hurto sucedió el día sábado en la tarde. Ellos cierran, estaba en el turno de la tarde el químico, estuvo saliendo a las 11 de la noche, cierra la botica. Nos percatamos en cámara también que a las 11 y 20 él regresa, abre la botica, prende una luz tenue y procede al hurto. Eso fue el sábado en la tarde. El domingo en la mañana él tiene turno largo. El día lunes en la mañana viene su compañera de su descanso y me percata, me indica cómo se llama que estaba faltando el efectivo, los 2.000 soles. Entonces, regreso para hacer el cuadro general y efectivamente estaba faltando el monto indicado. Entonces, se le llama por teléfono, no me contesta, lo llama varias veces y opto por llamarlo de otro número. Me contesta y le digo, Edwin, ¿cómo estás? ¿Hay un faltante en la caja? Sí, me dice de toda una manera toda freja. Sí, me está faltando el dinero y me cuelga. Entonces, se le llama repetidas veces y no lo contesta. Ya la denuncia está hecha. Previo a esto, hago un inventario general al local y hay un monto de faltantes de 2.800 soles. ¿Cómo se llama este señor? Edwin Quillinta. ¿Cómo ustedes lo contactaron? Vía la página de la empresa, o sea, contratación normal. O sea, presentó su documento, su título de químico, todo eso y se le procedió a contratar. Total, ¿de cuánto plata estamos hablando? ¿Con los productos? Mira, son los 2.000 soles del agente de ICP, más 2.800 soles, son 4.800 soles. O sea, 2.000 en efectivo y 2.800 lo que es este, productos. ¿Él presenta todos sus documentos? Él presenta su documento, su dirección, todo lo que es conducta regular que se pide, pues su CV, su título, antecedentes. ¿Cuántos años tiene? Tiene 41 años, 41 años tiene. ¿Qué dice la policía? ¿Buscaron, al momento en que ustedes denuncian, tenía algún antecedente? No, este, ya eso lo ve Gerencia, ya Gerencia puso la denuncia, me imagino que ya todo está por conducta regular. ¿Han intentado volverlo a llamar? Se le ha llamado, pero no contesta. Claro, él tenía ya experiencia en otras cadenas, tenía experiencia, como te voy a repetir, es titulado, es químico farmacéutico, y él tiene experiencia en boticas, se la tenía que contratar. O sea, no sabíamos a qué es lo que desencadenó todo eso, ¿no? Son referencias de otras farmacias, de otras boticas que también hay que sacar. ¿Aquí en Lima también? Claro, también en Lima. De cara, aunque sea, ¿no? Da cara y, más que todo, es un dinero que no te pertenece, es un dinero de la gente, más que todo, y estás perjudicando a la empresa, más que todo.